Estamos de regreso, es viernes de análisis político con Adolfo Ponce de la Garza, como normalmente ocurre los viernes. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender el programa y el segmento. Te aviso que estamos por primera vez transmitiendo también, además de hacerlo por YouTube y por la página de Zona Franca, y bueno, por los sistemas de cable de Guanajuato. Son Miguel Ayendi Dolores Hidalgo. Lo estamos haciendo por Facebook Live. Si nos cuentas, si nos buscas ahí en la página de Zona Franca, ahí verás el video que ha tenido un alcance de 1.661 personas hasta este momento. Así que púlete en tu comentario el día de hoy, Fito, como lo haces siempre. Felicidades, hombre. Trataré de no hacer quedar mal en este bautismo tecnológico. Bueno, temas nacionales, temas locales que impactan al PAN, que es la fuerza política que gobierna Guanajuato, que impactan a su sucesión o elección de candidato federal, pero que sin duda también tendrá repercusiones en el Estado. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? El Anaya Gate. Muy interesante, ¿no? Estamos viendo quizá como un pan se está desmoronando. El Chico Maravilla que creció o se hacía aparentar un gigante, tenía pies de barro, construyó su castillo con aipes y la verdad es que se le está... o ya se le vinieron abajo. Nadie esperaba que fuera de una forma tan dramática como tantos miles de spots y tantos millones de pesos invertidos en una campaña mercadológica. Se hizo el costeo, ¿no? Se dijo cuántos había gastado... bueno, un millón de spots manejó Ricardo Anaya previo a las elecciones de este año, donde el tema central fue la crítica a la corrupción y a los corruptos. La crítica a la corrupción, exactamente, la rendición de cuentas, la transparencia, el sistema se apropiaron o se trataron de apropiar del Sistema Nacional Anticorrupción, se trataron de... y se pretendió convertirse en el paladín de la honradez y de la corrupción. Hubo por ahí debates, escarceos mediáticos con López Obrador, hubo una serie de cosas y sale en un reportaje tan sencillo, tan simple, pero cómo lo desnudaron dentro de su comportamiento y cómo fue exhibido públicamente la forma de la corrupción que ha venido haciendo, cómo su estilo de vida no cuadra con sus finanzas. Y luego él pretende todavía... Bueno, y además la incongruencia de su 3 de 3, que vemos que no va a servir de nada la declaración 3 de 3, ni como se puso en la ley, ni como se planeaba que estuviera, porque los políticos mienten por naturaleza. Aquí ya nos damos cuenta, ahora sí que se enterró a la 3 de 3 ya como una medida. Él la promulgó, les dijo que sí a todo mundo, la iniciativa de la sociedad que fueron los que estuvieron impulsando la declaración 3 de 3. Entonces nos estamos dando cuenta que está ya enterrada, no nos va a servir prácticamente de nada. Y aquí viene algo peor todavía, él pretende justificar sus actuares y sus números con una conferencia de prensa que la da ayer. Y una entrevista en televisión. Y una entrevista en la televisión. Pero nos damos cuenta de algo peor, o sea, los números no le cuadran. Ya nos dimos cuenta que no le cuadraron con lo de la 3 de 3, o sea, nos está diciendo que el señor realmente tiene más ingresos de los que declaró antes. Esa es una. Dos, nos está diciendo que del 2014 a la fecha tuvo un incremento de más del 300% de sus ingresos. Teres, nos está diciendo que, bueno, acepta que vive en Atlanta, acepta que los hijos están en el colegio, acepta que tiene que rentar la casa, acepta una serie de cosas, pero también dice, no, es que mi familia gana, mi esposa tiene estos ingresos, tenemos estos otros ingresos por acá, por acá. Pero a pesar de todo, de todo lo que dijo, no le salen las cuentas, o sea, todavía trae un déficit en base a los gastos que representa ese estilo de vida contra los ingresos que está declarando ya una vez corregida la plana, o sea, en la de ayer. Y bien lo apunta y le saca los números, el financiero, el día de hoy, en una nota que publica donde dice, pues que no le cuadran los números todavía, ¿no? A ver, Fito, bueno, ese es un gran tema. O sea, la transparencia, dar cuenta, la rendición, esto gano, esto gasto. Y si dice que tiene bodegas que vendió en 50 millones de pesos, pues mostrará la escritura de la bodega, cómo se hizo de ella, etcétera. No mostró nada. Pero hay otro tema que también es relevante. Si quieres, si diriges un partido político y quieres ser candidato a la presidencia de la República, ¿por qué tu familia vive en el extranjero? O sea, tan grave está el país, tan delicadas están las cosas. Bueno, esa es una de las grandes situaciones, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pero vamos a aterrizarlo un poquito, ¿no? La gravedad de él es que es presidenciable. Si no fuese presidenciable quizás sería menor el daño al PAN, pero desgraciadamente no lo es, o sea, ya fractura seriamente a la institución como tal. Ya vemos que traemos un par de gobernadores del PAN que los andan siguiendo por sus malos manejos, pero en la lista ya se menciona también a Miguel Márquez. ¿Por qué? Pues porque no ha rendido cuentas en dos cosas. La primera, no rindió ni actuó en contra de las cuentas del gobernador anterior, de Juan Manuel Oliva. Y dos, aparece con unos malos manejos y muy oscuros manejos en la compra de los terrenos para la armadora ahí en el estado. Entonces, ya está en el ojo del huracán. Ya lo mencionan por eso. Vienen las asignaciones de gobierno que tampoco le ayudan mucho. Y para casos ha habido varios funcionarios de primer nivel en el gabinete, compras de medicamentos muy mal aplicadas o de malas asignaciones un poquito oscuras, ha habido beneficios en ciertos tipos de negocios, ha habido situaciones que no están del todo claras. Y después de ahí viene ahora la terna de los derechos humanos. ¿Qué es eso? Ya también es patética la manera en cómo lo están manejando. Tiene críticas severas. ¿Cómo viste esa terna? ¿Cómo viste el proceso en general? Los columnistas todos se han pronunciado al respecto. Pues es una terna muy, muy débil. Es una terna poquita. Es una terna muy pobre. Pudo haber habido mucho mejores candidatos. ¿Había materia prima, no? ¿Había materia prima para escoger? Sí, sí la había. Se escogieron a modo, eso es lo que yo creo, que se escogen más a modo para que sea una sucesión pactada de alguien. Se ha puesto a modo de algo y de alguien. Entonces, ¿creo que no son los mejores? No. No puedo hablar por las personas diciendo, ¿son malos ellos? No. Pero que hubo mejores candidatos, sí, hay mejores candidatos. Por eso la terna es pobre, por eso la crítica. La ausencia de una mujer. No hay mujeres. Se presentaron tres entre las 19. Bueno, pues ya habla de una gran desventaja, como es normal en esta sociedad. Por eso hay necesidad de cuotas. Y después no queda ninguna en la terna. Luego no queda ninguna en la terna. Pero bueno, al final de cuentas está ahí, ¿no? Y luego viene el desmoronamiento y nos damos cuenta que no puede el PAN organizar una elección para una dirigencia en León por riesgo precisamente de las fracturas. Y tratan de hacer un surcido ahí medio extraño que tanto criticaron, que no es otra cosa más que los acuerdos cupulares para poder asignar a un presidente, pues llámale de esta manera interino o de, vamos a decir, de reelección, pero por consenso, porque no pudieron llevar a cabo una elección democráticamente como ellos las festinaban, que hacían, que era el único partido que las hacía. Entonces, pues asignan a alguien en Altamirano. Sí, las críticas al PRI del PAN por años fueron por su antidemocracia, ¿recuerdas? Totalmente. Por el hecho de no poder llevar a cabo una asamblea creíble para hacer un movimiento interno, elección de un candidato, elección de un dirigente, por el dedazo. Bueno, habría que buscar en la literatura panista, desde los padres fundadores, su crítica al dedazo. Bueno, yo te puedo decir, no te vayas tan atrás. Linga Altamirano fue un discurso que él utilizó muchas veces, muchas veces, en su amplia trayectoria allá dentro del PAN y esa crítica. Y hoy de eso, así lo eligieron, así se elige, ¿sí? Así acepta. Así lo acepta, así lo acepta. Entonces, la única de las situaciones que tenemos que ver es qué está sucediendo. Y hay que preguntarnos, ¿realmente Linga Altamirano es el fiel de la balanza de los panistas en León? No, bueno, tienes un poco el contexto, ¿verdad? Lupe Vera se precampaña desde hace meses, tres, cuatro, cinco meses. Estaba muy preocupado a los que veían, bueno, pues, un asunto en el PAN de discriminación, de elitismo. Lupe Vera no es un empresario encumbrado, es un empresario exitosísimo, pero no está en las élites estas históricas de León y no lo ven bien. Pero además lo ven como un avance, como un alfil de Torres Graciano. Tampoco eso le ayuda, ¿no? Y tratan de ponerle un contendiente de peso, inventan a Luis Ernesto Ayala, que al fin y al cuentas se desiste, no quiere ir a una contienda desgastante, está alejado de la política activa, militante, partidista. Y bueno, se forza la negociación para que se decline un Luis Ernesto, que ya de por sí había declinado, le piden que no se baje. Y hacen declinar a Lupe Vera, le aplican manita de puerco. Algo le han de haber ofrecido, una posición para las próximas elecciones, una pluri, etc. Y Lupe Vera, pues, también muy mal de su parte, porque había ilusionado a una militancia, había hecho compromisos serios, pues, decide bajarse. Entonces, ¿quién? Pues, el que está, que se quede el que está. Dicen que en política no hay nada más definitivo que lo provisional. Así es. Y ya no preguntemos por los cambios generacionales, ya no preguntemos por otra serie de consideraciones políticas, sino realmente apelando ahora sí a lo que decía don Jesús Reyes Ceroles en política, lo que parece es, y parece que el PAN está fracturado, se está desmoronando, les causó gravedad estos hechos, y está sucediendo. O sea, vemos aún que en condiciones normales el presidente municipal de León debió de haber sido el gran actor de aglutinamiento y el gran decisor de quien quería en la presidencia de su partido. Sin embargo, lo vemos totalmente alejado. Hasta para tener un punto de apoyo, ¿no?, por la complicada tarea esta de ser eficiente en la tarea de gobernar. Oye, pareciera con esto, que está cerrando el capítulo de la elección del presidente del Comité Municipal del PAN, pareciera que Héctor López Santillana está pidiendo, yo, señores, yo ya me voy, es más, no quiero ni acabar el mandato, yo ya me voy, olvídense de la reelección, ¿eh?, o sea, ya nos olvidamos de él como candidato. No, ahorita ya está pidiendo esquina, ya está diciendo, señores, aquí en la próxima parada yo me bajo. Bueno, ¿cómo ves, rápidamente, cómo viste sus declaraciones sobre seguridad? Dos días ha declarado al respecto, en el primero para decir que, bueno, lo que pasa en León es algo que pasa en todo el mundo, casi nos compara con Siria o con Alepo, y la segunda para decir que le extraña mucho que los empresarios de León se estén quejando de la seguridad pública. Bueno, está bien, pues digo, si no entiende el problema, si no sabe y no mide las consecuencias de esto, pues es señal de la desesperación, ¿no? Es el señal y son consecuencias de que realmente, él no es lo que esperaba, él estaba más tranquilo en su oficina, ¿para qué me lo sacaron de la oficina si yo estaba tan a gusto allá trayendo inversiones y tan a gusto viendo empresarios del extranjero y no había problemas mayores? Y me lo trajeron a hacer algo que yo no quería, ¿no? Entonces, pues ahí está, ese es el resultado, ¿no? Muy bien. No lo entiende, digo, desgraciadamente las consecuencias las vamos a pagar todas, ¿no? Como colofón te diría que, bueno, el pan diluye mucho sus expectativas hacia 2018 a nivel federal, pero creo que en Guanajuato ante la ausencia de una oposición no va a pasar mayor cosa. Desmoronado y todo va a seguir prevaleciendo este pan en migajas. Esa es otra historia, como diría el comercial. Esa se cuece aparte, el PRI es otra historia, ¿no? Muy bien. Fito, te escuchamos dentro de ocho días. Te leemos también tu aportación semanal en la página de Zona Franca. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adolfo Pons de la Garza, Fizio Análisis, en esta ocasión centrado en Acción Nacional. Vamos a un breve corte y regresamos.